Música Bendito Padre, perdona mis pecados, mis ofensas Perdona mis hazañas e indolencia Yo sé que he cometido un error Y mis acciones, trajeron por montones consecuencias De mi pasado que ya no me suelta Escucha mis plegarias por favor, otra vez Que ya no puedo Si siete veces caigo, siete me levantarás Al borde de un abismo, tú nunca me dejarás Y si veinte veces caigo yo Tu amor al me recogerás Mi pasado y mi presente me condena Todavía soy hasta ahora, haz conmigo lo que quiero Lo que quiero Yo no soy santa, me arrodillo y pido a Dios que perfeccione Que en las huellas de mi angos hay temores Contigo sé que todo acabará Hoy miro al cielo Para que me responda soy tu hija Tan solo dame una mirada Tan solo dame una mirada y vuelte Escucha mis plegarias por favor, otra vez Que ya no puedo Si siete veces caigo, siete me levantarás Al borde de un abismo, tú nunca me dejarás Y si veinte veces caigo yo Tu amor al me recogerás Mi pasado y mi presente me condena Por eso en esta hora haz conmigo lo que quieras Lo que quieras Si siete veces caigo, siete me levantarás Al borde de un abismo, tú nunca me dejarás Y si veinte veces caigo yo Con su amor él me recogerás Mi pasado y mi presente me condena Por eso en esta hora haz conmigo lo que quieras Lo que quieras Ay Dios me escucha 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 Gracias.